Una palomita que tenías unido en un verde naranjo El tipo solito por el que su palomo la estaba engañando Hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió su querer Música Música Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azar Música Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Música 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 Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió su querer Música 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 Música